La Abadía de Fontenay ocupa un importante lugar en la historia del arte de la Orden del Cister. Sorprendentemente hermosa, surgiendo de entre sus alrededores naturales, es el complejo cisterciense más antiguo. Su origen se remonta a 1119. Con su iglesia, claustro, prefectorio, celdas, panadería y herrería, es una excelente ilustración del ideal de la autosuficiencia tal como se practicaba en las primeras comunidades de monjes cistercienses o bernardos. Anidad en el Valle Boscoso de Borgoña, la Abadía de Fontenay es un monasterio cisterciense del siglo XII que ha sido muy bien preservado. Fue fundado por San Bernardo de Claibaus. En el ala este de la abadía se encuentra el dormitorio de los monjes. El dormitorio es una habitación larga en donde los monjes dormían en colchones de paja. Sus camas eran separadas por topes bajos. Dormían completamente vestidos, tanto para conservar el calor como para estar listos para sus labores nocturnas. Las originales ventanas semicirculares fueron rellenadas y reemplazadas por aberturas rectangulares. El sitio de Fontenay refleja el lenguaje de la espiritualidad cisterciense a través de la grandeza y la austeridad de su naturaleza humilde y salvaje. La abadía está rodeada por extensos e inmaculados jardines adornados por fuentes de los cuales recibe su nombre. Hace algunos años, los jardines de Fontenay fueron completamente rediseñados por el arquitecto paisajista Peter Holmes, cuya espléndida distribución de plantas, flores y verdor en general realza la magnificencia de los edificios de la abadía. La belleza de los jardines realza el encanto de los antiguos edificios romanescos en piedra de la abadía de Fontenay. La finca de la abadía La abadía es una elegante casa de campo que data de principios del siglo XVIII. Fue la finca de los abades comendatarios designados por la corona francesa a partir de 1547 y no elegida por los monjes. A la izquierda de la finca del abad, el palomar limita el camino que lleva la iglesia. Data del siglo XII o XIV y sus muros son más de un metro de ancho. El gran número de palomas que se hospedan aquí eran utilizadas como alimento y sus heces como fertilizante para enriquecer la tierra de los jardines de la abadía. Los edificios han sido inmaculadamente restaurados y los jardines hermosamente dispuestos. La abadía floreció entre los siglos XII y XV. Durante la Revolución Francesa, la abadía fue convertida en un molino de papel por Elie Montgolfier, un descendiente del inventor del globo aerostático. En 1906 fue adquirida por Eduard Añar, un banquero de León y un reconocido coleccionista de arte, quien le regresó a la abadía su antigua gloria. En la actualidad su familia posee el sitio. La Galería Seguín, que data de 1850, fue construida sobre el sitio del refectorio y la cocina del monasterio. La abadía de Fontanay tiene una importancia histórica más allá de la belleza de su arquitectura y sus jardines, así como por el desarrollo económico que le trajo la Orden del Cister. El mundo del monasterio Cisterciense fue también un sistema organizado de agricultura que nació en la abadía y gradualmente se extendió por su red de monasterios a través de Europa. Algunos elementos clave hicieron de la abadía un éxito económico. El uso racional de energía, que fue posible gracias a la construcción de la infraestructura, tal como molinos de agua y viento, la adquisición de tierra y bosques, así como la organización jerárquica del trabajo y las exoneraciones de impuestos, entre otros. La explotación de la uva fue otra importante actividad económica del monasterio Cisterciense. Los monjes de Fontanay fueron incapaces de mantener el éxito creciente de las actividades económicas y fueron obligados a confiar el cuidado de sus propiedades a otros, de tal forma que podían percibir el usufructo en forma de impuestos. Fontanay nació del voto de pobreza y gradualmente cayó presa de su éxito económico. La entrada principal a la iglesia debe su elegante belleza a la perfección de sus proporciones aunada a la simplicidad de sus decoraciones. La construcción en la iglesia comenzó en 1139. Se convirtió en el modelo de la arquitectura Cisterciense a través de Europa con un énfasis en las dimensiones de los volúmenes interiores, sus impresionantes y perfectas líneas, así como el tamaño y la osadía de sus formas. La larga nave central, rodeada por pasillos laterales, comprende ocho bahías que imparten ritmo a las costillas transversales de la bóveda central. Desde la Revolución, la iglesia ha permanecido sin mobiliario. La forma del ábside es una de las más notables características del edificio. Varias tumbas están agrupadas en el Cor. En el transepto sur se encuentra la tumba de Guillaume de Melo de Epo 6 y su esposa, ambos miembros de la aristocracia de Borgoña. La estatua de Nuestra Señora de Fontenay puede ser encontrada en el transepto norte de la iglesia. Con una antigüedad que se remonta al siglo XIII, esta estatua se mantiene como testigo de la intensidad de la devoción cisterciense al culto mariano. El espacio sagrado está enmarcado por un círculo luminoso que entra por las ventanas sobre el Arco Triunfal. La distribución de la luz para diferenciar los diferentes espacios litúrgicos es una de las peculiaridades de la arquitectura de Fontenay. El arte cisterciense prefería el efecto natural de la luz sobre los típicos colores brillantes del vidrio templado. Aquí vemos la tumba del obispo inglés Ebra de Norwich, cuya fortuna financió la construcción de la iglesia. Murió justo aquí en 1146. Un espléndido altar grabado del siglo XIV ilustra claramente el desarrollo de los estilos góticos y cistercienses en sus imágenes. Dos grupos de seis pequeños tréboles enmarcan la crucifixión y tienen el objetivo de glorificar el misterio de la Eucaristía. La arquitectura cisterciense frecuentemente incorporaba elementos simbólicos de María. Desde el lado norte del ábside, una escalera nos guía al dormitorio. El espléndido marco de madera y los paneles que cubren el techo del dormitorio. El claustro consiste de cuatro galerías que llevan a un patio central. En las arcadas del claustro, la meditación silenciosa, o lectidivina, sobre la palabra de Dios, se llevaba a cabo. También conectaba las habitaciones a lo largo de la periferia del claustro, facilitando la organización racional de las actividades de la vida monástica de la orden. El patio central une elementos de la arquitectura cisterciense y de la tradición benedictina. La tradición monástica lo atribuye a la función mística de evocar los jardines del paraíso. Una pequeña puerta a la derecha de la escalera del dormitorio lleva al claustro. Haciendo eco a la alta nave de la iglesia, las arcadas que rodean el claustro son largas y abovedadas, con arcos semicirculares, pilares y pequeñas columnas. El refinamiento de la decoración del monasterio alcanza su apogeo en la puerta principal del pasillo capitular, que jugaba una parte central en la vida monástica. La línea exterior de la puerta, con su proliferación de pequeñas columnas, forma un conjunto deslumbrante. Estas pequeñas y elegantes columnas, dispuestas en grupos a lo largo del pillar, soportan la estructura sin esfuerzo. Los escultores crearon flores. Cada una de ellas es una producción única de las formas del paraíso. El cuarto de calderas era probablemente también utilizado para la preparación de tintas. La habitación tiene un plano cuadrado y está guardado por una bóveda con costillas. El salón de los monjes tiene 30 metros de largo y está dividido en dos maves por una hilera de cuatro pilares cilíndricos, con un pilar octagonal en el centro que lleva a 12 bahías. Sus adornos con azucenas esculpidas y otras flores son sencillos y discretos. Localizada en las inmediaciones de la abadía, la forja es un vasto edificio rectangular dividido en cuatro salones. Este edificio industrial alojaba el molino de agua. Los talleres y chimeneas eran utilizados por los hermanos mientras realizaban diferentes tareas, incluidas la producción de lino y piel. Los monjes traían acero de una de las rocas de la colina, la que se podía observar desde el monasterio. Los herreros que trabajaban la forja producían muchas herramientas e implementos para ser vendidos en los alrededores. Los herreros que trabajaban la forja producían muchas herramientas e implementos para ser vendidos en los alrededores. La edad de oro de la metalurgia cisterciense llegó entre los siglos XII y XIV. Tiempo después, durante la Revolución, la forja de Fontenay fue utilizada como granero. La maquinaria de la forja era activada por la energía hidráulica proporcionada por el canal que corre a lo largo de la fachada sur del edificio. Los hermanos del Cister se distinguían de otros grupos monásticos por su sobresaliente uso de la hidráulica. El lago era esencial en la vida monástica y en la operación de sus ruedas de la maquinaria. Para suplir estas necesidades, los hermanos tuvieron que dominar la topografía del área. Los monjes establecieron un sistema de presas, canales abiertos y redes subterráneas para abastecer el monasterio de agua en lugares estratégicos. El monasterio aprovechó la riqueza de materias primas que se podían encontrar en el bosque que le rodeaba. Agua, rocas, tierra, arena y madera estaban siempre a su alcance. La UNESCO declaró a la abadía de Fontenay Patrimonio de la Humanidad en 1981 y su restauración continuó en la década de 1990. En 1997, la abadía celebró su 850 aniversario. La UNESCO declaró a la abadía de Fontenay Patrimonio de la Universidad de Madrid.